Y acá sigo, acá sigo leyendo sus preguntas y vamos a comenzar lo que será el capítulo número 66 de Subprofit Cast. Seguimos en la misma temporada y seguimos creando esta temporada por ustedes y para ustedes. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con esta pregunta que está muy interesante. De Cat Burlando, me pregunta, ¿qué te llevó a compartir todo tu conocimiento con el mundo? Es una pregunta muy personal, porque mucha gente realmente me pregunta eso. Emir, ¿cómo fue que comenzaste a compartir tu conocimiento? ¿Cómo decidiste enseñar? ¿Cómo decidiste tener la paciencia para la gente? Porque obviamente las personas cuando quieren aprender de alguien son muy punzantes, punzantes, y a veces la paciencia tiene que ser una fuerza en ti como, digamos, profesor, mentor o sensei, como muchos me dicen. Y la verdad es que la forma que comencé fue muy orgánica. Yo cuando comencé con todo esto, no había nadie que explicara bien esto en español. Mi primer mentor de Forex fue Cubans en inglés. Y cuando comencé a aprender de criptomonedas, toda la información que encontraba era en ruso, o en inglés, o en francés, o en idiomas todos abstractos. Tenía que leer muchos blogs y obviamente ver los videos, más que todo, llevarme por el mouse como le hacía en click, ¿no? Y mis amigos comenzaron a preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que hiciste? ¿Qué es ese profit? ¿Qué es ese número? ¿Qué es esa gráfica? Y poco a poco se me fue dando la idea de comenzar a enseñar. Y es algo que tengo de vocación, por así decirlo. Porque cuando vamos a la universidad, cuando yo estudiaba ingeniería mecánica, yo era ese que a todo el mundo le explicaba cálculo 10, 20, 30, 40, le explicaba termodinámica, lo que iba para el examen. Ellos salían bien, yo a veces salía mal, pero ellos salían bien. Es decir, que el mensaje llegaba. Entonces me di cuenta que tenía esa vocación para ir enseñando poco a poco. Y fue algo que realmente me nació. Me nació y poco a poco cuando comencé a ver cómo llegar los primeros testimonios de personas que me decían, gracias a tu información logré esto. Porque vi tu video de esto y hice mi primer profit. Porque me dijiste que hiciera esto, lo hice, entendí y gané. De verdad que eso es la mayor satisfacción, es ver cómo otras personas alcanzan sus metas a través de lo que yo enseño. Y simplemente me lo tomé en serio. Me lo tomé en serio, ya que cuando comiences a enseñar o a mandar un mensaje, tienes que ser muy responsable, porque hay personas de otro lado que lo van a recibir y lo van a aplicar. Entonces si tú enseñas cosas falsas, si enseñas información que no es real o algo malo, mucha gente va a seguir ese ejemplo y obviamente se van a caer. Por eso me tomé en serio el papel de colocarme en el meal trader, el mentor que enseña. Y siempre enseño desde lo que realmente sé, desde mis experiencias, mis resultados reales, que creo que ha sido la base de todo, la transparencia de mis resultados que me ha llevado a estar donde estoy y lo comparto con ustedes. Y es eso. Siento que es mi misión de vida, mi vocación. Siento que es la misión que Dios puso en mí. Mira, tú vas a ir al mundo a crear esto para ti y luego compartir ese mensaje con el mundo que la gente entienda que sea una vía de cómo salir del sistema, que hoy nos encontramos prácticamente en el 95% de la población. Entonces es una pregunta que realmente me gusta, porque es como contar toda mi historia de por qué comencé, cómo comencé y cómo se ha logrado ya lo que tenemos hoy en día en Profit4Life, Crypto4Life, Los Profit Friends. Todos estos programas al final es, yo literalmente colocarme más peso encima. Porque la presión que yo siento cuando tengo tantas personas que dependen, digamos, de esa información o ese dato que me iba a tirar, es lo que me hace tomármelo más en serio y ser más responsable con la información que con ustedes comparto. Así que gracias por esa pregunta. Vamos acá con Carlos de Vuelvas. Pregunta, ¿mejores monedas para intraday en cripto? Cuando hablamos de intraday, lo mejor obviamente es hacerlo de una forma apalancada, ya que si no estás apalancado tendrías que tener mucho dinero, es decir, operar más de un Bitcoin, operar 10 Bitcoin, para que pequeños movimientos te den un profit. Ahora, si lo haces a través de un broker como Icomarkets o los mismos Binance, SecuCoin, pero apalancado, puedes operar intraday. Recuerda que siempre que estás operando apalancado e intraday, el riesgo aumenta, por eso debes cuidar tu capital y usar stop loss o límite de pérdida. Las mejores criptomonedas para hacerlo, simplemente con las que tengan mayor volumen en el mercado. Para mí las top 3 y mejores son Ethereum, Ripple y Bitcoin. No hay más para dónde agarrar, son las monedas de mayor capitalización, que tienen mayor tiempo en el mercado y que tienen mayor volumen. Tú buscas volumen para que veas movimiento rápido de esa acción del precio. ¿Ok? Entonces, esas tres son las que recomiendo. Aquí preguntan, ¿la mentalidad que empleas a la hora de analizar criptos que buscas en los proyectos? ¿Y qué buscas en los proyectos? Mi mentalidad siempre es a largo plazo. Recuerden que para mí a largo plazo es de 5 años en adelante. ¿Que los resultados o proyecciones pueden llegar antes? Sí, pero siempre estoy enfocado en el largo plazo, porque eso me permite ser paciente y entender que esa semilla o esa inversión que estoy colocando en esa moneda, no voy a estar yo desesperado todos los días, viendo a ver si invertí ayer y ya soy rico, ya soy rico, ya soy millonario. ¿Será que ya? ¿Será que ya? Porque es el día a día que hace que usted mismo se agobien y se ahogue en un vaso de agua. Las inversiones llevan tiempo. Vean los ejemplos en los mercados tradicionales anteriores. Hay gente como Warren Waffet, por ejemplo, con el stock market. Él no se hizo rico en la noche o en la mañana. Él no tiene solamente una inversión o una opción. Él tiene un portafolio diversificado y que ha venido creciendo desde los años tras años y tras años. Entonces mi mentalidad es la misma, una mentalidad a largo plazo y donde hay un mercado de tantas oportunidades, tengo que ser cuidadoso y bien, bien, digamos, preciso a la hora de analizar qué veo en el proyecto, el team que está en el proyecto, la utilidad, los partnership, en qué echen está, leer el white paper que es muy importante y siempre lo he dicho. Muchas personas invierten en las monedas, no porque lo vi en todo el video, no porque él me dijo, no porque esto, ni siquiera que yo les diga. Tienen que hacer su propia búsqueda. Do your own search. Si no lees el white paper no vas a entender el proyecto. Y si no lees el roadmap, que es la planificación de los tiempos, mucho menos vas a entender cuándo y cómo tú puedes esperar esa proyección. Muchos proyectos te dicen, 2022, desarrollo. Q1 2023, lanzamiento de un exchange. Partnership con este, utilidad de wallet. Entonces tú, si lees eso, puedes entender que durante 2022 el precio va a ser esto. Quizás por ahí una subidita. Y ya cuando venga la utilidad y la llegada de los exchange sobre todo centralizados, es cuando puedes ver ese push a la alza. Así que es importante que se informe bien en los proyectos que están invirtiendo. ¿Ok? Esa pregunta la hizo Eduardo Loreto, guión bajo. Bien, vamos con la siguiente. Información sobre cómo investigar gemas y en qué páginas. Al final para buscar esas gemas, es entender lo que ya he dicho en videos pasados sobre las gemas. Las gemas son proyectos de bajo market cap con mucho potencial y que quizás ya estén listadas en un exchange grande. Recuerda que ya están listadas en KuCoin o en Binance, que son uno de los exchange más grandes, o FTX o Coinbase, estás expuesto a un gran volumen que puede estar dirigido a esa moneda en cualquier momento. Y al tener un bajo market cap, para mí bajo sería debajo de los 100 millones. Y mientras más bajo, obviamente más gemas, pero mucho más riesgo. Es porque es mucho más fácil ver un capital o una moneda llegar de 10 millones a 100 millones, que sería simplemente una inyección de 90 millones. A ver una moneda como Bitcoin, que ya tiene 800 billones, llegará a 1.6 trillones. Obviamente va a pasar mucho tiempo, es mucho más volumen. Entonces, las gemas, ¿qué pasa? Como capitalizan rápido y tienen un rango de crecimiento mucho más corto, al entrar 100 millones a una moneda que tenía 10 millones de market cap, eso es un 10X o un 1.000% de retorno y por eso son gemas al final. Porque tienen el market cap bajo, un buen potencial y están listadas en un exchange de los más grandes. Y hablamos de los descentralizados que estén por lo menos en Pankerswap o Uniswap. Recordando que los descentralizados pueden listar cualquier tipo de token sin ningún tipo de regulación. Por eso debes hacer una búsqueda más profunda cuando vayas a invertir en estas gemas. Para mí, más que todo, las gemas vienen en la parte de la utilidad. Por ejemplo, Looseless, una que hemos visto que compramos desde 2 centavos, llegó a 2.5 dólares, hoy en día están 60 centavos. Está lista en KuCoin, sea la que puede llegar a Binance. Y es una moneda que habla de seguridad y cómo hacer un protocolo de mitigación para que cuando van a hackear un DeFi, cuando van a hackear una red, cuando van a hackear un Bridge, como el que hackearon en Katana en la red de Atsi, no suceda eso y se puedan salvar los fondos. Entonces estamos viendo que hay una falta en la industria de criptomonedas sobre la seguridad para evitar hackeos y robos de dinero. Y Looseless es una moneda que cubre este vacío. Entonces cuando tú encuentras monedas que pueden cubrir vacíos de utilidad, ahí tienes una potencial gemas. Y además que su market cap está por debajo de los 100 millones. Entonces ahí les tiré un pequeño dato. Me preguntan de RUN o TOR. Es una moneda de las principales que yo tengo. Es una de las que puedo contar con mis dos manos, que son 10 aproximadamente, que creo que un poco más. De esas que dieron más de un 100X, que están documentadas en el CryptoReporte 1.0, en mis profit cards y en todos lados. RUN la compramos a 10 centavos, que fue cuando hice ese primer call. Y el all-time high de RUN, después de ese call de 10 centavos, fue de 20 dólares. De 10 centavos a 20 dólares. Haz tú la matemática y ves cuánto retorno fue eso. Hoy en día RUN creo que está aproximadamente en 8 o 9 dólares. Y la sigo teniendo en mi portafolio porque la veo como potencial de llegar a 100 dólares. Y lo que ella hace más que todo es interconectar la interoperabilidad y que puedas hacer un swap de múltiples blockchain. Es decir, una falta muy importante que ahorita en el mercado es que a veces las redes no se conectan. No puedes hacer un swap de un token en la vaina Smart Chain directo a la red de Solana, por ejemplo. No puedes hacer un swap de la red Solana directamente a la de Near Protocol, que es nuevo. No puedes pasar de Polkadot a la red de Ethereum de una vez. Entonces, esa interoperabilidad RUN la ha venido trabajando desde los inicios. Diría yo que es el pionero en esto. Y cada vez va añadiendo más blockchain nuevas a este bridge o a este puente. Tiene staking además, trabaja con nodos y es una de hecho de las más grandes. Tiene más de 10 billones de market cap. Así que RUN para mí es una moneda que puedes invertir un gran capital con confianza en el largo plazo. O así lo veo yo por lo menos. Bien. Yo las tengo actualmente conectado a nodos de su plataforma y haciéndome un staking que además es un incompasivo. Recuerden que los staking te generan incompasivo porque tú estás colocando tus tokens, que es tu capital, a la red, aportando a que la red funcione y puedas verificar todas esas transacciones en los nodos. Y tú por colocar tus tokens ahí te ves resguardado como un holder y como un participante en la red. Los porcentajes son buenos. El 15% anualizado, 20%, 25% anualizado. Recuerda, esto no te lo da ni un banco y a veces creo que ni siquiera las inversiones en real estate. Una inversión en real estate creo que lo que más he escuchado que te puede dar es un 18% al año y después de haber comprado, construido, encontrado aquí, rentar y todo lo demás. Aquí simplemente es invertir, conectar con un wallet, poner tus tokens y listo. ¿Ok? Así que RUN, una muy buena moneda de largo plazo. Para mí la va llegando a 100 dólares. Puede ser este año o los siguientes. Y para terminar este ProfitCast me pregunta Lenin DTM, crecimiento personal. Es una pregunta muy amplia. De verdad es que mi crecimiento personal simplemente ha sido, como dicen, pisar tierra, pisar calle. En Venezuela a veces a la gente le decían, te falta calle. Bueno, créanme que yo he tenido bastante, bastante calle. En Venezuela estaba estudiando, llegué a este país sin nada, me tocó buscar trabajo en la calle, aprender un nuevo idioma, conocer personas nuevas, conocer el mundo de forex, criptomonedas, comenzar a empaparme por mí mismo. Y en ese trayecto obviamente tuve muchos golpes. La vida me tumbó y me hacía más fuerte. Tuve que comenzar a crear más carácter, más personalidad. Porque cuando tú te enfrentas al mundo sin personalidad y sin actitud, el mundo te gana. Así de simple. Y poco a poco fui creciendo, fui creciendo siempre con la mentalidad que, con las bases que mi papá me enseñó, que son dos cosas muy simples. Ser feliz y haz el bien sin mirar a quién. Mi crecimiento personal y económico siempre ha sido en pro a mí y que ese crecimiento no daña a los que están a mi alrededor, sino que más bien busque ayudarlos, busque empujarlos a que sigan subiendo conmigo. Esa ha sido una filosofía de vida que siempre he tenido. Y obviamente he tenido diferentes cursos, diferentes, digamos, conferencias que me han ayudado el seguir a las personas indicadas, el ver ejemplos buenos y seguir creciendo, seguir creciendo y trazarme metas. Yo siempre apunto al espacio y voy llegando al cielo y después cuando el espacio está más arriba, pues sigo subiendo y sigo subiendo. Siempre que hay una meta cumplida, hay otra por encima que debemos cumplir. Y eso es parte del crecimiento personal. Entender que tú puedes seguir siempre subiendo y subiendo y subiendo. La vida se trata de eso, de llegar a tus metas, llegar a tus sueños y que no seas conformista. No te conformes con que, ah, ya logré esto, perfecto, ahora voy a echar el carro. No, sigue y sigue y sigue porque tú, si te enfocas en crear para ti y tus próximas generaciones, tendrás una larga vida, como dicen. Y eso es lo que puedo brevemente decir de crecimiento personal porque es un tema que hasta puedo abarcar en un Profit Cash completo. Pero así terminamos este episodio, así que los veo en el próximo. Peace out.